Distintos proyectos de mitigación en taludes que se encuentran a orillas de calle se están ejecutando por el Ministerio de Obras Públicas con una inversión millonaria. Muchas arterias del país son vulnerables a deslaves por taludes que nunca han sido intervenidos y con las lluvias provocan estragos, problemática que ha llevado al Ministerio de Obras Públicas a presupuestar 30 millones de dólares solo este año para ejecutar trabajos en distintas zonas. Toda la carretera al Puerto de la Libertad, es decir, todos los taludes de carretera al Puerto de la Libertad, todos los taludes de la autopista Comalapa que van a ser intervenidos, una parte con fondos del Banco Mundial, otra parte con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y otra parte con fondos propios. Además, se intervienen algunos taludes en Soyapango y en la carretera Planes de Renderos, como también en el tramo de Los Chorros, a pesar que se construye el viaducto, un proyecto que estará listo en un aproximado de tres años. No iban a ser intervenidos en la carretera Los Chorros por la construcción del viaducto, pero lo vamos a hacer para poder prevenir riesgos principalmente en época invernal, es decir, es un proyecto que tiene un plazo constructivo de tres años, ¿verdad? Entonces, vamos a tener al menos tres inviernos y esos tres inviernos, de alguna manera, pues puede generar daños materiales, entre otro tipo de cosas y por eso, pues vamos a hacer ya las intervenciones. Estas declaraciones las hizo el titular del MOP durante la inspección de trabajos de estabilización en Talud, ubicado en la calle Antigua Panchimalco, en la cuarta etapa del residencial Quintas Doradas de San Salvador Sur. La obra tiene una inversión de 200 mil dólares y serán beneficiadas al menos 12 familias de forma directa. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.